No creerás el excéntrico valor de la gorra que usa Nathanael Kano. ¿Alguna vez te has preguntado qué visten las estrellas de la música urbana y el regional mexicano? Cromheard es el nombre que engalana los deslumbrantes diseños creados por el indiscutible talento de Richard Stark. En la actualidad, estos diseños gozan de una popularidad arrolladora, conquistando tanto a los destacados exponentes del género urbano, como a los consagrados cantantes del ámbito regional mexicano, tal es el caso del talentoso Nathanael Kano. Este artista, ampliamente aclamado como el visionario detrás de los corridos tumbados, ha experimentado una metamorfosis notable en su imagen personal, revelando evidentes indicios de una inversión considerable en su ropa. Nathanael Kano ha destacado al llevar diseños exclusivos, como los que exhibió con gran elegancia en su reciente actuación en el prestigioso Festival ARRE. Durante este destacado evento, Nathanael Kano no solo portó un vistoso chaleco de la prestigiosa marca Adidas, diseñado por el talentoso creador mexicano Kiko Baez, sino que también hizo alarde de una gorra cuyo valor supera los 500 dólares en plataformas de comercio electrónico de renombre. La famosa gorra, que ha acaparado la atención de todos, responde al nombre de Chrome Hertz for Hollywood Trucker, cuyo precio puede fluctuar una función de variables como su tamaño y disponibilidad. Esta icónica gorra que Nathanael Kano ha adoptado, se distingue por su enigmático color negro, realzado por costuras de un blanco impoluto, y cuenta con una parte trasera confeccionada en malla transpirable, incorporando un sistema de cierre ajustable tipo snapback, que asegura un ajuste perfecto. Además, en la parte superior de esta prenda de moda, se puede apreciar un pequeño botón metálico, que luce el icónico locotipo de Chrome Hertz, en todo su esplendor. Es fundamental destacar que, al igual que Nathanael Kano, muchos otros exponentes destacados del género de los corridos zumbados, como Peso Pluma, Junior H y Gavito Ballesteros, han emergido como auténticas fuentes de inspiración en el fascinante y en constante cambio mundo de la moda contemporánea. Su influencia se extiende mucho más allá del ámbito musical, dejando una huella imborrable en la escena de la moda actual. Su estilo y elecciones de moda son admirados y emulados por una audiencia ávida de tendencias y novedades en el mundo de la moda. Chrome Hertz, con su estilo vanguardista y exclusivo, continúa siendo un referente en el mundo de la moda, atrayendo artistas de renombre como Nathanael Kano y otros exponentes de la música urbana y los corridos zumbados. Este fenómeno no solo es un testimonio de la influencia de la música en la moda, sino también de cómo la moda puede ser una forma de expresión artística. Mientras estos artistas sigan innovando en sus elecciones de vestuario, seguiremos viendo una convergencia fascinante entre la música y la moda. Déjanos saber tu opinión en los comentarios y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias!